Las plantas estaban en los poros de ese sustrato. ¿Por qué? Tenía explicación. Porque en esos poros iban a estar las bocas de las plantas, que eran las raíces. Y en esos poros iban a estar el agua, iban a estar los nutrientes, iban a estar el aire. Si cualquiera de esas plantas que agarremos, de estas plantas, si las corto y las meto en una estufa y las seco, resulta que, voy a ver que el 80-85% de esa plantita, del peso, es agua. Es agua. Los nutrientes, para que la planta los pueda tomar por la boca, que son las raíces, tienen que estar en la solución del sustrato. Y esa solución, que es un jarabe, se hace con agua. Para que la planta, yo la toque en verano y no me queme, como si fuera una chapa, es porque la planta transpira. Porque todas las actividades de las células vivas, pasan entre los 20 y los 25 grados. Para que esa planta pueda estar siempre entre 20 y 25 grados, tiene que transpirar. Todo eso con el agua. El agua es la parte más importante de la planta. Cuando hablamos de los 17 elementos que decíamos, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y seguíamos, decíamos que el 96% de los elementos, la planta lo tomaba del agua y del aire. El carbono y el oxígeno del aire, gratis, el dióxido de carbono, gratis. Y el hidrógeno y el oxígeno también, el oxígeno también, del agua. Ahí el 96% de los nutrientes, entonces, entre el aire y el agua. Fíjense, el agua. Y solo el 4% eran los otros que le poníamos los granitos a eso. El 4%. Entonces, el agua es lo más importante. Alejandra está trabajando con nosotros en el grupo y está estudiando todo lo que es el tema del agua en todo el corredor de San Nicolás hasta Zárate. Justamente, el INTA tiene un sistema de becas que a profesionales, jóvenes, no todos lindos, pero bueno, los beca para que empiecen a trabajar en distintas especialidades. Hemos tenido la suerte y las gestiones también para que alguien se forme en todo lo que es agua, todo lo que es riego, lo que es fertirriego, todo cultivo intensivo de viveros, de frutales. Y ella tiene esa beca y está estudiando, está en un proceso de formación. Está empezando a estudiar en Ingeniería Agrónoma y está estudiando, se va a Mendoza, estuvo estudiando todo lo que es Fisiología la otra semana, ahora va a estudiar otras cosas. Y entonces con ella y todo el trabajo que se hizo en algún momento de relevamiento de diferentes pozos, que se hizo con todos los que colaboraron desde el INTA, hicimos todo un trabajo relevando y midiendo las calidades de agua. Entonces, ella ahora es la que está trabajando en todo lo que es calidad de agua en el laboratorio y después va a ir incorporando otras cosas más. Uno de los trabajos que ella tiene ahora también es empezar a trabajar con todo lo que es cosecha de agua. Entonces, bueno, en mi introducción lo único que voy a decir es que es muy distintas las calidades del agua de lluvia con el agua de pozo, que ya les va a contar ahora, y que acá para esta producción de cítrico bajo cubierta muy bien, digamos, han hecho todo lo que es cosecha de agua y ahora me va a comentar algunos de los análisis que hemos hecho ya Alejandro. Bueno, este análisis es de acá, las rotas que trajeron los chicos de la agencia. Y bueno, lo que van a ver es que en general todo el Fabián Alejo. No, corté. Bueno, en general cuando agarren un análisis de agua van a tener estos cítulos. Los basados de H, en este caso les da 721, conductividad eléctrica 082. Y después van a tener, realmente se ponen dos columnas, todo lo que es cationes y añones. En cationes van a tener lo que es calcio, magnesio, sodio, potasio, añones, carbonatos, bicarbonatos, sulfatos y cloruro. Y en general lo que le va a pasar cuando, o sea, cuando manden a analizar sus aguas, que todos tienen un patrón similar, van a tener de sodio, mucha proporción, y en bicarbonatos se presenta lo mismo. Mucha proporción. En general lo que es las aguas de acá de San Pedro, la mayoría, por lo menos lo que nos dio a nosotros, eran que más del 80% son aguas bicarbonatadas sódicas. Entonces ya tenemos problemas asociados a bicarbonatos y problemas asociados a sodio. Y después hay muchos lugares que lo que hacen es dar clasificaciones. Entonces acá pusimos dos, pero hay un montón. Bueno, las dos más utilizadas son Richard y la otra es de FAO. O sea, más allá de que acá diga que la salinidad es alta y la suavicidad es alta, esta clasificación no está hecha para el área de energía nuestra. Entonces por ahí solo habría que tenerla como una referencia, porque lo que hace es sobreestima mucho. Después tenemos lo que es FAO, que bueno, acá nos da, es un poquito más amena, dice que la salinidad es alta y es moderada. Y que bueno, lo que es infiltración se mide con sodicidad, que tendría que ser asociado al sodio. Y todos van a tener problemas asociados. Esto se ve mucho en los cardáculos. Bueno, y esto nada más. Para agregar un poquitito, lo siguiente, que tengamos este pH de 721 y regamos con esta agua. ¿Y el sustrato cuánto tenía? 712. Lo mismo. Entonces vamos a estar fuera del rango. Tienen este pH arriba de la neutralidad por estos bicarbonatos. La única manera de bajar estos bicarbonatos, no hay magia. Como siempre preguntaba Silvio Rodríguez, cantautor cubano, alumno mío. La única manera es que se los neutraliza con el ácido a esto. Y eso hace que baje esto. Y la salinidad que hablaba Alejandra son estos valores, ¿no es cierto? Que cuando nosotros regamos y no drena, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y eso no jode el crecimiento de las plantas. Por eso acá siempre decimos que en algún momento, para hacer plantas mejores, tenemos que tener ese drenaje, no tiene que ser solo suelo, porque en algún momento tenemos que lavar esas sales, que se pueden lavar incluso con la misma agua. La misma agua que usamos. Pero tiene que haber un porcentaje de lavado. Y cuando tenemos un tratado tan denso, es muy difícil lavar. No podemos ni juntar abajo para el metro percolado, menos para lavar. Y esto, como dice Alejandra, nos está dando una indicación de tablas internacionales, que no se ajustan a nuestra situación. De todas maneras, uno ya pone una luz amarilla, no roja, pero amarilla, porque la sanidad da alta y el sodio da alto.